A veces ni ha llegado al país 21 días de vida Señora, un poquito pa' aquí a ver si tengo fiebre ¿Está mal? A veces tiene que ser el ébola que tenemos ¿Es el ébola? Sí, eso mata ¿Que me voy pa' dónde? ¿Que me voy pa' dónde? Sí ¿Y se le pega así a la gente? Sí Me duele la cabeza y tos Fiebre también Me duele el cuerpo entero ¿Cómo el ébola? Yo tengo el ébola Tópeme aquí, rápido Por favor Para yo decirle si usted es caliente Es que yo no No sabes si yo estoy caliente Tópeme ¿Es eso que se me hagas? Sí, ya me está diciendo mi mamá que tengo el ébola Seguro ¿No me digamos así? ¿Crees tú? Yo voy pa'l médico ahora Tiene que ser el ébola Póñelo por delante de la gente Eso no se pega así Un poquito de qué Ella dice que estoy un poquito caliente Sí Cómo me duele el ébola Cómo me duele el ébola